¿Dónde están las mujeres? El cuerpo de sirena, levante la manito, a ver, las mujeres solteras Esto es Misterio, y empezamos de esta manera, esta canción, románticamente, para tu corazón Las manos arriba a todo el mundo, las manos arriba a todo el mundo, las manos arriba a todo el mundo Y que vivan los novios, y que vivan los novios Misterio Báilalo Bolivia Para ti brazo, para todos mis novios brazones Brazo, vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar, mi cumbia Misterio, la cumbia que ubica la mira, la música para todos ustedes Fuera, volví a la loca, arriba Pa, 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 al más arriba, pa, pa, para, al más arriba La mujer sabe, una vueltecita, una vueltecita, otra vueltecita Solo una noche, te tuve solo una noche Quiero tenerte, te busco corazón y no te encuentro Cuerpo de sirena, bello cuerpo de sirena Quiero tenerte, te busco corazón y no te encuentro Los novios, arriba, los novios, arriba, los novios, arriba Eso es mi Yemel, oye, bailalo, gózalo Vamos Joanita, vamos Yemel, esta es tu fiesta Las manos arriba a las mujeres, las manos arriba a las mujeres Las manos arriba a las mujeres, cuerpo de sirena Solo una noche, te tuve solo una noche Quiero tenerte, te busco corazón y no te encuentro Cuerpo de sirena, bello cuerpo de sirena Quiero tenerte, te busco corazón y no te encuentro Fuevanse, fuevanse, fuevanse Fuevanse, fuevanse Y de corazón a corazón Tirando capos, la voz de oro Misterio Báilalo Bolivia Gózalo Eso es mi Yemel Baila, baila Goza, goza Con misterio Es otra cosa Baila, baila Goza, goza Con misterio Es otra cosa Lo vamos a cantar, eh Solo una noche Solo Te tuve solo una noche Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Cuerpo de sirena Bello cuerpo de sirena Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Moven la sutura, moven la cadera Moven la sutura, moven la cadera Julio ha sido total en toda Bolivia Duervo de sirena Duervo de sirena Y con la voz de oro Y no lo damos Bailalo Así Donézalo, viejos El bloque Omegas Omegas Arriba Omegas Arriba Omegas Omegas Arriba Sin control S.B.M.L.S. S.B.L.M.L. Bienvenido al corral E.S.O. Bailalo Sabroso Cuerpo de sirena Cuerpo de sirena Que viva Un aplauso para los novios Familia La Noca Sabrosito Sabroso Los padrinos Arriba los padrinos ¿Dónde están los padrinos? ¿Dónde están los padrinos? A ver S.B.M.L.